Hola, hola, miren hoy que les vamos a preparar, que creen que les vamos a preparar, platanitos machos fritos, un rico postre, un rico postre para quien se quiera consentir, vamos a prepararles aquí este rico postre, aquí tenemos ya tres platanitos ya rebanados, le vamos a poner 100 gramos de mantequilla, aquí está ya el sartén, ya está calentándose, no se tiene que dejar calentar mucho, va a ser a fuego medio, ok, vamos a poner la mantequilla. Aquí mi esposo es el que me está ayudando, miren, ahorita él va a empezar a ponerle la mantequilla poco a poco, poco a poco. Miren, vamos a esperar que se derrita bien, bien la mantequilla. Aproximadamente 100 gramos, 100 gramos, ustedes le van a ir tanteando ahí cuánta mantequilla van a ocupar, depende de los plátanos que hagan, verdad, si van a hacer uno, pues ya a su gusto también. Nosotros aquí rebanamos tres plátanos, nos vamos a llevar como 100 gramos de mantequilla o 80 gramos por ahí. Bueno, aquí ya le vamos a incorporar los plátanos. A mí me encanta el platanito. Miren. Ahorita ya como el plátano está frío, pueden ir aumentándole más al fuego. Se van a ir aumentando. Conforme vayan viendo que se van dorando, si se pasa la lumbre, pues ya, le bajan, ¿verdad? A fuego medio. Pero ahorita es momento de que le suban al fuego. Para que no se les queme la mantequilla, claro, porque la mantequilla no se les debe de quemar. Miren qué ricos se están quedando. Miren cómo está dorando. Todo tiene su chiste, todo tiene su chiste, la verdad, porque los platanitos depende para que te queden bien doraditos también. Que no te queden quemados. Si se te quema la mantequilla, pues, te quedan quemados y ya no saben igual. Esténse al pendiente del fuego. Este es un postre para consentirse. Miren. Así deben de quedar. Aquí tengo una servilleta, papel absorbente, para que absorba toda la grasita. Vamos a ir sacando ya los que ya están doraditos. Miren, este ya está. Vamos a sacarlo. Aquí, aquí, ya están listos, ya están listos. Aquí mi esposo va a seguir haciendo más. Miren. El plátano también no debe de estar muy maduro, eh. No debe de estar muy maduro. Este lo dejamos porque se nos maduró un poco. Y es que, si está muy maduro el plátano, salen muy aguaditos y no les queda así. Ahorita vamos a servir para comernos estos ricos platanitos. Bueno, miren, yo aquí ya, ya me voy a comer mis platanitos. Ya me lo acompaño con un vasito de leche. Leche fría. Miren, qué ricos. Y lechera. Yo le pongo lechera y ustedes le pueden poner cajeta, mermelada, miel. Pues quisimos compartir esta recetita de platanitos machos. Miren qué rico es, un rico postre. Sigan, 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 este, compartiendo mis videos que les estoy subiendo. Suscríbanse. Suscríbanse a mi canal, por favor. Cuídense mucho. Buenas noches. Ahorita estoy grabando aquí en la nochecita. Vamos a merendar. Buenas noches y Diosito me los bendiga.